El alcalde de Orihuela, Monserrat de Guillén, ha pedido calma a los vecinos de Montepinar para poder negociar una rebaja en el coste del proyecto de urbanización. Guillén mantuvo ayer un primer encuentro con los responsables de la empresa judicataria, con los que tiene previsto iniciar las negociaciones para abaratar los costes del proyecto el próximo martes. Del mismo modo ha afirmado que se propondrá una suspensión cautelar de las obras de mutuo acuerdo. En este sentido ha añadido que los empresarios mostraron buena predisposición a suspender temporalmente y de forma acordada las obras con el fin de negociar, mientras tanto, los precios con las empresas complementarias como Iberdrola, Cuajés o la EPSAR. Propondremos, propondremos, no solamente las negociaciones, designaremos a las personas que van a realizarla, pero al mismo tiempo le proponemos, ya se lo hemos dicho a la urbanizadora, la posibilidad de mutuo acuerdo. Tal y como se hizo el anterior, cuando digo que de ahí la buena disposición de la urbanizadora, porque yo le pedí un mes, si recuerdan ustedes, cuatro semanas, lo concedieron inmediatamente, inmediatamente, sin ningún tipo de problema, y por lo tanto yo dispuse de cuatro semanas para poder revisar documentación. De eso salió el inicio de expediente de la suspensión temporal de las obras. Y, además de eso, recuerdo que en la reunión donde le comunicábamos lo de la cuota y demás, justo al salir también nos dijeron, bueno, si van ustedes a convocar un pleno para la suspensión cautelar de las obras, nosotros tampoco vamos a trabajar allí, y nos esperamos, dado que ese pleno no se va a convocar por el momento, pues yo creo que también va a haber muy buena disposición por parte de la urbanizadora en este sentido, como lo ha habido hasta ahora. Guillén ha manifestado que el expediente para decretar la suspensión temporal de las obras sigue su curso y está a la espera de informes técnicos y del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo sobre esta cuestión. No obstante, el alcalde ha señalado que ISA está en su derecho de iniciar las obras y no está haciendo nada ilegal, a lo que ha añadido que la urbanizadora es muy sensible a este problema y que está convencido de que será cauta en este sentido y de que hay buena voluntad. Ha pedido a los vecinos que, al igual que la urbanizadora, tengan calma, tranquilidad y que dejen negociar al ayuntamiento un precio más bajo sin modificar el proyecto. Asimismo, ha reiterado que la intención del ayuntamiento es urbanizar Montepinar, pero al mejor coste para los propietarios. Por lo tanto, yo pido calma a todos los vecinos, lo repito una y otra vez, porque la empresa no es culpable de esta situación, la urbanizadora no es la culpable de esta situación, no es tampoco la empresa constructora y, por lo tanto, que nos dejen negociar, porque tenemos que cerrar todos aquellos asuntos también complementarios, como son sectoriales, como es el tema de Iberdrola, como es el tema de Acuajes, como es la EDAR, etc. Tenemos tres meses y dentro, cuando lleguen los informes que deben llegar, tanto de Consellería como del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, pues nos dirán qué es lo que se puede hacer. Pero la intención de este ayuntamiento, la intención de este ayuntamiento, ahora y siempre, es la de urbanizar. Porque creo que Montepinar se merece también las mejores condiciones. Y creo, sinceramente, que eso también va a servir para una revalorización de esas propiedades. No, nunca, jamás, y lo digo claramente, este ayuntamiento va a pagar las obras de urbanización de Montepinar. Son los propietarios. Si yo compro un piso, un apartamento, una casa, en cualquier sitio, estoy pagando las obras de urbanización. Y eso todo el mundo tiene que tenerlo claro. Pero eso sí, vamos a tutelar este proceso para que esto se haga en las mejores condiciones, sobre todo, que es para quien a nosotros nos interesa. Lógicamente, resguardando, poniendo a buen recaudo los intereses de la urbanizadora, pero sobre todo, para que los intereses de los vecinos sean los que salgan beneficiados en este caso.